Placer, mano de hierro, si vienes contra mi con estipada y jabalada, mas yo vengo contra ti en el nombre del señor No hay que se le resista al gigante si el pelea por mi, si el esta en mi quien contra mi, soy mas que victorioso No hay que se le resista al gigante si el pelea por mi, si el esta en mi quien contra mi, soy mas que victorioso Conozco a uno que no ha conocido la desnuda, el mismo que ha llenao mi copa gota Tanto varón de guerra al que mi corazón se apela, no hay otro como el, ni en el cielo, ni en la vida He escuchado que no puede haber victoria sin batalla, lucharon que mueren las rayas No voy a sacar banderita blanca ni la toalla, no quiero caer en esa palla Recuerda que el desierto es necesario para ver el huerto, definitivamente es cierto El proceso de una victoria es el combate, por ende no voy a soltar el bate Diga, usted cree que con la fuerza propia uno vence, una pregunta para que lo piense Son notorias, será la victoria, perteneciendo al bando del Cristo de la gloria Friando la fe en la batalla, mientras que no vida quien me calle, no es, sin cobertura nunca falla Gloria sea a ti, gloria sea a ti No hay quien se le resista al gigante, si el pelea por mi, si el esta en mi, quien contra mi, soy mas que victorioso No hay quien se le resista al gigante, si el pelea por mi, si el esta en mi, quien contra mi, soy mas que victorioso Voy a vencer a Porto o a largo plazo, aunque haya tropezado con el fracaso Me levanto, doy un vistazo, despues un paso y me gano el caso Digo esto porque pueda haber tropezos, que nos dejen en el suelo tieso Y esto se los confieso, que si me vieran caer, también verán de nuevo como el infieso Lo que resta es abandonar la protesta, y descuertar de la cesta Si queremos ver como el poder de Dios se manifiesta, en la batalla y luego en la fiesta Ya por una buena batalla, mientras que la vida quien me calle, no es, sin cobertura nunca falla Gloria sea el, Gloria sea el No hay quien se le resista al gigante, si el pelea por mi, si el esta en mi, quien contra mi, soy mas que victorioso No hay quien se le resista al gigante, si el pelea por mi, si el esta en mi, quien contra mi, soy mas que victorioso Oye, definitivamente somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó primero, Jesús, Oye, plástico, palo de hierro, Onix, el sentinela, Daniel el valiente, Oye, definitivamente somos más que victoriosos.